cuál era la rola que querías la quita por favor ponme aquí en el a nuestro sueño ya 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 ok sí sí holta la ponemos la buscamos y la ponemos la quita cuantito no se me desespero ok pero ahora vamos a poner para el pinche mañana como les decía la de señora mía y luego viene para mi amiga quien era lupita doran si era lupita doran o quien era la que me pidió la de mandy a ver repórtese quién es la de mandy lupe doran era no me acuerdo ah no está ahí las perros del bar ya viene tu temita después de este tema que tengo de la señora mía para mi amigo el ballena esto nos dice este tema la verdad sí me gustó 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 pero pues ahí está señora mía para mi amigo el pinche ballena estrellita perros del bar ya viene tu tema me muero siento que te extraño y no sé por qué será que aún te amo en mi mente ha sido mía que aún muero por verte ay mujer tan linda como quisiera tenerte de noche yo te sueño desnuda aquí en mi cama y me desperté abrazando a mi almohada en mi mente ha sido mía que aún muero por verte ay mujer tan linda como quisiera tenerte te necesito aquí a mi lado si estoy sufriendo como he llorado y te prometo hasta el fin de mis días y te prometo hasta el fin de mis días que tú estarás en mi corazón señora mía te necesito aquí a mi lado si estoy sufriendo como he llorado y te prometo hasta el fin de mis días que tú estarás en mi corazón señora mía siento que me muero cuando no estás a mi lado como te extraño como te siento mujer tan linda no sabes cuánto te amo siento que me muero cuando no estás a mi lado cuando no estás a mi lado mi corazón hace punto ves que está desesperado siento que me muero cuando no estás a mi lado anoche soñé contigo y me desperté desilusionado siento que me muero cuando no estás a mi lado you are my lady and I'll never let you go oílo oílo ándale para mi amigo de ballena y su tema de señora mía Rafa Castillo por ahí te ofrece un mensaje Alex Rafa Castillo cuál es la que quieres we cuál es la que quieres porque te salite y te forró no quiero no, no quiero no, no quiero no no quiero vivir sufriendo por esto que estoy sintiendo ándele para el gallo solidero saludo de parte de la nena mesa si señor a la de miserable ok ok ahora la buscamos te quiero por favor vuelve conmigo yo siento que me muero cuando no estás a mi lado y es que yo te digo así oye babita no sabes fuerte soñado siento que me muero cuando no estás a mi lado yo siento que muero sin ti mi amor pero a mi necesita tu calor moía me a ella ¡Gracias! Bueno pues hasta ahí para complacer a mi amigo el Ballena Y nos vamos a ir rapidito porque si no no vamos a alcanzar el tiempo Miren ya llevo una hora y media Me sobra una hora y media Pero si alcanzo a sacar algunos temas más Nomás ya no me piden tantos Porque si no no voy a poder sacarlos todos Bueno pues ahora nos vamos con el temito